Vendo hermosa casa de dos niveles en la urbanización Atlantis del Distrito Nacional a una esquina de la avenida Independencia, cerca de supermercados, grandes tiendas, del malecón tiene un solar de 304.51 metros y 235 metros de construcción con cuatro habitaciones, en el primer piso enorme habitación principal con baño privado, amplia sala, comedor, medio baño de visitas área de servicio con su baño, patio con terraza techada marquesina para varios vehículos, en el segundo nivel sala de estar familiar tres habitaciones, un baño, dos terrazas grandes precio de oportunidad 9.9 millones de pesos llame ahora al 809-974-2565